Mucha atención, duro golpe a las finanzas de las FARC. Esto tras una operación realizada sobre el río López de Micay en el departamento del Cauca, donde las tropas del ejército lograron la ubicación y posterior destrucción de máquinas que eran utilizadas para la extracción ilegal de oro. No cesan los esfuerzos de las tropas del Ejército Nacional para contrarrestar los daños ambientales que deja la extracción ilegal minera en el vecino departamento. En las últimas horas, junto a la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, soldados del Batallón de Infantería número 56, intervinieron dos unidades de producción minera instaladas sobre afluentes del río López de Micay en el Pacífico caucano. El despliegue ofensivo para detener esta actividad ilícita permitió llegar a la vereda San Antonio de Gurumendi, donde además se localizaron cuatro excavadoras, dos motores industriales y una raga, elementos que eran utilizados para extraer más de 4.000 gramos de oro al mes, cuyo valor en el comercio ilegal asciende a los 1.200 millones de pesos. Dicha maquinaria pertenecería, según las autoridades a las disidencias de las FARC, a los trentes Carlos Patiño y la columna Jaime Martínez. Estos tendrían un valor de 1.380 millones, por lo que no solo se afectan sus finanzas ilegales con esta operación, sino que además se limitan sus rentas mensuales. El principal objetivo de las tropas es detener la grave deforestación que deja la extracción mineral. De esta manera, se logra intervenir un área de 10 hectáreas afectadas por el uso indiscriminado de esta maquinaria, con la que se deforestaron más de 6.000 árboles. El principal objetivo de las tropas es detener la grave deforestación que deja la extracción mineral. De esta manera, se logra intervenir un área de 10 hectáreas afectadas por el uso indiscriminado de esta maquinaria, con la que se deforestaron más de 6.000 árboles. Las tropas permanecerán en el sector a fin de evitar la invasión de áreas de especial importancia ecológica, así como el daño de recursos naturales y la contaminación ambiental.